Cuando llegue tan triste la partida como un gorrión enfermo hasta tu puerta, recuerda al que te tuvo siempre alerta diciéndote, Mujer, eres mi vida. Cuando caiga la tarde, anochecida y en tu ventana haya una luna incierta, no olvides quién te amó con mano abierta y el alma siempre, siempre dolorida. Ten presente ese día en el que todo se desvanezca, frágil de algún modo, a aquel que te esperó vano y silente. En ese instante en que verás perdido quién te escribe estos versos, malherido, como una sombra más entre la gente. ¡Gracias!